Música Hola que tal chicas como están? Bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un video con las blusas que están de moda en este 2019 O en realidad que estuvieron de moda ya podemos decir porque este año se está terminando Pero bueno vamos a ver estas hermosas blusas Como sabemos la blusa es esa prenda que no nos faltan a las mujeres Música Música Porque con ella creamos outfit todos los días La blusa es un top genial, versátil, atemporal y se puede usar en cualquier día y noche del año Sin importar la estación Otro gran aspecto de la blusa es la capacidad de usarla con ropa estampada Con jeans delgados o anchos Con abrigos y chaquetas E incluso con palos de cualquier modelo Música Música En el 2019 los diseñadores colmaron las blusas con infinidades de estampados Con los cuales no sabemos con cual quedarnos por lo hermosas que son Pero por ejemplo la blusa de climavera-verano Resaltan con sus patrones relacionadas a la naturaleza Con sus flores y hojas También nos ofrecieron una combinación de un sinfín de colores Así como estamos viendo en estas fotos Aquí por ejemplo tenemos una blusa en un estampado de lunares De polka dot que fue uno de los estampados más populares del 2019 Y aquí tenemos una blusa con patrones inspirados en la naturaleza Que este tipo de estampados es muy populares para primavera-verano Música Música Decoradas con por ejemplo con perlas Decoradas con lazos Decoradas con moños O con flores bordadas Todas estas blusas Están muy muy hermosas Música Música Otra de las blusas que vemos mucho en las tiendas Están de moda en este 2019 Son las blusas de tela de organza Transparentes Y generalmente llevan mangas de orisco O mangas voluminosas Ese tipo de blusas las vemos por todas partes En todas las tiendas Y que las influencers las están usando muchísimo Música 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 Blusas de Animal Print El Animal Print fue el estampado estrella del 2019 Y lo vimos en todas las prendas y zapatos Así que nada como llevar una blusa de estampado de Animal Print Para realizar tu presencia No importa que sea de estampado de leopardo Estampado de serpiente o de cebra Puedes optar por cualquiera de estos estampados Y son excelentes para crear combinaciones Para cualquier evento u ocasión Música 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 Música